Y vinimos a participar de una prueba de jugadores, hicimos contacto con Gastón Molina, que fue jugador nuestro durante un tiempo y nos contó un poco del proyecto de la cantera y la verdad que nos entusiasmó la idea de poder venir a ver cómo estaban trabajando y también la idea de poder hacer una prueba de jugadores acá. Nos encontramos con un lugar muy lindo para entrenar, muy ordenado, con ganas de hacer las cosas bien y proyectar a largo plazo y alineado mucho con nuestra manera de trabajar en Buenos Aires. Así que ojalá en un futuro podamos hacer algo juntos y generar intercambio que nos ayuda a las dos instituciones. Y bueno, aprovechar el viaje también y hacer una prueba general con los chicos que han venido en mucha cantidad. Hay muchos, sí. ¿Y de qué categorías en particular están viendo hoy? Y mañana también van a seguir un poco con las pruebas. Sí, hoy lo que hicimos fue venir a ver primero un poco el entrenamiento de primera y la sub-17. Lo que vamos a hacer ahora es prueba 2004, 2005, 2006. Hoy y mañana 2007, 2008, 2009. Lo dividimos en los dos días para tener más tranquilidad y no amontonar a todas las categorías juntas y poder verlo con tranquilidad. ¿Y buscan desde Racing donde está trabajando? ¿Eso es un gran referente? ¿Algo en particular o vienen a ver si pueden detectar alguna joyita, como se dice, o algo puntual, un puesto puntual? No, no, puesto puntual no. Obviamente nosotros en cada una de nuestras categorías tenemos necesidades en algunas posiciones, pero cuando uno detecta a un jugador que tiene talento y que realmente entiende que llevándolo a Racing y con nuestra metodología de trabajo y la carga de trabajo semanal que le podemos dar y el nivel de competencia que se genera en Buenos Aires pueda adaptarse a nuestra estructura, obviamente pensaríamos en una segunda etapa. Nosotros cuando vemos características positivas en algún jugador, el siguiente paso sería poder llevarlo a Buenos Aires, que esté una semana entrenando con nosotros en el predio, con nuestra categoría, pasando toda la semana en la pensión del club y que empiecen a ver un poquito cómo es esto de estar en Buenos Aires, de vivir en una pensión, porque no solamente se necesita de un buen jugador, sino también de chicos que con el tiempo logren adaptarse a eso, a tener que vivir en otra ciudad, a tener que adaptarse a los cambios que significa ese tipo de situación y también que se adapten a trabajar con otro grupo de jugadores. Si ese paso se adapta bien, ahí ya recién pensaríamos en una tercera etapa que ya sería la del fichaje del jugador para Racing y ya poderlo tener allá permanentemente. Bueno, eso también es un poco lo que le pasa a los chicos del interior, que vos verás que ahora vinieron mucha gente, donde se hace alguna prueba del interior van muchos chicos, de mucha ilusión siempre, más con todo lo que se vive en el fútbol de hoy en día, de poder llegar a la primera edición. Pero también es cierto que no todos, o no muchos, son los jugadores que llegan, en ese sentido cómo se trabaja con los chicos, hablándole, para decir que sin una prueba no quedan, que no se bajonee, que sigan intentando, mejor dicho, porque es lo que pasa. Hacen dos, tres pruebas, no, no quedé, bueno, no juego más. Eso no sé si lo ves más de cerca allá en Buenos Aires, en el interior pasa mucho. Pasa en el interior y pasa en toda Argentina. Es una realidad que el embudo que genera el fútbol profesional hace que lleguen realmente muy pocos. Entonces la tarea nuestra, ¿cuál es? Es formar jugadores, pero también formar personas. Y en esa formación darle mucha importancia al estudio, que nos dejen el estudio. Enseñarles que en el camino de querer ser jugadores de fútbol hay que atravesar un montón de etapas, momentos de adversidad también, que a veces te hacen no poder llegar, o que el filtro final te haga quedar afuera del camino. Y entonces que no sea la única alternativa a la de intentar ser jugador de fútbol. Que uno se encuentre preparado para, si te dicen que no, estar preparado para otra cosa más. Y no solamente dedicarse a ser jugador de fútbol. Me parece que es una etapa indispensable que hay que fomentar, desde los más chicos, la cultura del estudio, la cultura del deporte, que dentro de la formación, hacer deporte es algo muy saludable, genera pertenencia a un club en el cual uno pertenece, genera un estado saludable en el cuerpo, genera relaciones, genera mantener a los chicos fuera de la posibilidad, o por lo menos apartarlos mucho de la posibilidad de acercarse a otro tipo de vicios que tiene el medio, como todos sabemos hoy, con lo que tiene que ver con la droga, con el alcohol, con todo lo que genera la posibilidad de estar en la calle sin hacer nada. Y al hacer deporte te mantienen una estructura de que todos están en la misma y están haciendo algo saludable. Para agradecerte las dos últimas cortitas, te voy a preguntar una particularmente del momento de Racing, que de unos años se lo ha visto más ordenado, no solamente con la llegada de Milito, por ahí los campeonatos, se lo ha visto el club más ordenado, incluso sacando algunos juveniles, y por ahí hace unos años como que no era tan así, se lo ve mejor a Racing de la llegada de Blanco como presidente. Y la otra cortita, preguntarte por el misionero Imanol, creo que es un central que juega ahí en las inferiores de Racing, si está ahí ya como para, no digo para asomar a la primera porque es muy chico, pero cómo lo vas viendo si es que lo tenés presente. Sí, la realidad de hoy de Racing no es obra de la casualidad, sino que hace un tiempo largo a esta parte se han estado haciendo las cosas muy bien a todo nivel, a nivel primero obviamente de dirigencial para abajo todo, a nivel de estructura de fútbol profesional y fútbol formativo van a la par y eso hace que se crezca de los dos lados, por eso pueden llegar jugadores a estar en primera división. Y lo del caso del chico Imanol, tiene muchas condiciones, está trabajando bien, obviamente que uno siempre piensa en proyectar a futuro y ojalá que el tiempo lo pueda hacer llegar a ser jugador de primera.